Hola chicos, no tarde mucho jojojo, les traigo el tan esperado final de respuestas 3, la parte 3, donde terminará este legado de mierda y dará paso a otras cosas, y ahora si, la intro. El free to play de TF2 pregunta, ¿cuál es tu clase favorita? Armas y hats, el medic, la basesta del half life, el coso con el que curo y la vita sau, y los hats, bueno, no es que no me gusten, sino que me parecen innecesarios, si llego a encontrar algún hat y bueno, me lo pongo, pero no pienso pagar por un accesorio que no aporta nada al gameplay. ¿Cuál es tu época favorita? Otra vez, una persona que hace una pregunta creyendo que yo le puedo leer la mente, usando palabras arcaicas, incompletas y expresándose de manera deficiente. ¿Época favorita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Época de qué? ¿Época de qué? ¿Cuál es mi época? ¿Época de YouTube? ¿Época de Team Fortress? ¿Por qué tienes que preguntar eso? ¿Cuál es tu época? ¡Pero huevón! ¡Pero huevón! ¡Primero y principal! ¡Primero! ¿Época de qué? ¿A qué época te refieres? ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¿Te dieron ganas de cogerte a tu versión mujer X de X de D de D? Obviamente que no, solo miren que voluptuosa que es esa hija de perra, asco. Valeria Pchi dice, hola de Bill Kirby, tengo un amigo que querrás conocer, se llama de Bill Kitty, mata a gente por la noche y tiene el cuchillo lleno de sangre y nunca lo lava. Este chabón raro dice, ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Y yo qué mierda sé? Deberé tener un imán para atraer gente rara y mogólica. ¡Súper! XD dice, hola chango de supermercado aquí mis ricolinas preguntas, uno, si pudieras hacer que CDP fuera no gay, ¿lo harías? De hecho ya lo hice, por ahí del 2013, hicimos que un viejo choto hipnotice al traba supremo para hacerlo amigo nuestro, pero ese video se quedó en el olvido junto al antiguo canal. ¿Me dices tu cuenta de Facebook? Ya no lo uso jejejeje. Cuando tenga mi definitivo canal de YouTube. ¿Te suscribes? Será de locuendo gomod. Por favor, por favor, por favor. Y Tornayson HD, dice, muy buenas tardes, días o noches, bueno dependiendo a qué hora estás leyendo esto, las cosas son simples como el amor de manda. Uno, que otro tipo de formato, video tienes pensado en hacer. Dos, ¿qué piensas sobre las horribles normas que te ponen YouTube? Pues, ya dije que YouTube en estos tiempos está para el horto, y sobre las normas de mierda, ¿qué más puedo decir? Cagaron a muchos canales, como a GTA Tactics, que marcan sus videos como inapropiados y no dejan ponerle publicidad, increíble YouTube, increíble. Simplemente son un asco y una locura. Tres, ¿alguna vez te has aburrido en crear tus contenidos? Obviamente, como todos, alguna vez pensé cambiar mi contenido habitual, pero al final me volvían las ganas y hacía los videos de siempre. Cuatro, ¿video que más tiempo te ha llevado a realizar? Creo que Vicios Forever 4 parte 5, dura 30 minutos y tenía algunos problemas grandes al renderizarlo en Sony Vegas, fue un reto para mí, y bueno, me gustó. Bueno, solo serían esas cuatro, saludos y besos. Uriel Espina Dorsal dice, ¿tienes lo que endero favorito? Me inclino mucho a Gokubit, aunque muchos de sus videos locuendo los borró el muy forro, que lástima. ¿Conoces a Manuel? ¡Manuel! Tres, ¿a quién odias más? ¡A nadie le importa! Cuatro, ¿por qué eres lindo? No sé, gracias xdddddwe que le pasaba. Cinco, ¿qué piensas de mí? Y qué sé yo, ni te conozco, e intentas hacer contacto conmigo, y eres repugnante, y te odio. Seis, ¿por qué eres feo? Callate callate callate. El rey facera del grupo de Discord dice, responde estas cosas, no seas mala sangre. Uno, ¿qué sería lo que te traumaría por toda tu vida hasta el punto de matarte comiendo pan? Encontrarme una araña gigante al lado mío, me muero y remuero tres veces. Que de paso, está en oferta hasta ayer. ¡Ey, dale! Hablando en serio, ¿qué es lo que te haría dejar YouTube? Y que me cierren el canal, ahí me voy a la mierda de acá, como decía Dios, que la chuten y que la sigan chupando. Esas son mis preguntas, no sé cu más preguntar, más vale cu las respondas, sino bueno, no la respondas. ¡Habla bien, idiota! Neon dice, pregunta para Frankaster, ¿qué pasaría si tu amada Sylveon desapareciese para siempre? Me cago volando la cabeza de los cesos con una de ser Tiguel que es .50, y de un tío me mato. Este sujeto dice, hola franquito seca, uno, de veras puedo salir en uno de tus videos que no, sin ser un personaje degenerado con brazo o fan y hamster me hace bullying, me afonaron el Nintendo DS en el instituto, me quemaron la casa en el maíncola y se me cagó la vida en un accidente, plascándome las pelotas con un tenedor, quisiera sentirme respetado aunque sea en un verso ficticio. Ni te conozco jeje, además tenemos el pequeño detalle de que no puedo grabar en Garry's Mod por un buen rato, así que tampoco es que vas a aparecer en uno de estos días, ni siquiera puedo grabar VF o cualquier cosa. ¡Te quiero cortar la pija! 2. Tres semanas escuchando a J Balvin o sentarse desnudo en un puerco spin enfermo con ébola. La segunda, por dios la segunda. 3. A tu sincera opinión cuál ha sido el mejor episodio de VF que has hecho, para mí sería el episodio 4, tiene tantos fallos como errores que es tan bueno. Y encima es el único de los dos episodios largos de VF que terminé, 4, en promedio cuánto tiempo inviertes en un episodio, o sea desde la planeación hasta el resultado final. Mandale para grabar una semana si el video dura entre 5 a 10 minutos, y de ahí mandale que si es de 30 minutos, un mes grabando o por ahí, lo de editar es más corto, así que si son 5 minutos estaría un día o dos, y ya si es de 30 minutos algunas semanas. Pero yo hago el video por partes, primero grabo una escena, la edito y después hago otra escena, la edito y así sucesivamente hasta que complete todo el episodio. 5. Trabajas y estudias, estudias trabajando, trabajas estudiando o todo te chupa un nuevo. Aparte de bailar, estudio y ayudo a mi papá en el negocio. 5. Estudio, aparte de la escuela, voy a una academia de inglés, si todo sale bien me dan el título este año jojojo, o el año que viene no sé. Salú 69 y el otro se pajea, chao. 5. Charly Charly dice para el azulado zoofílico, ¿cómo haces para soportar las boludeces de Combine? 6. No puedo, por dentro estoy muriendo. ¿De chiquito te violaban? 6. Sos puto. 6. PASTA. 7. Zebra pregunta, ¿te gustaría hacer un video con Pablisky y Ultimum Deus? 7. Me da igual, además ahora no puedo XD, aguante mi PC que no puede correr el gmod. 8. Te gustaría hacer un video conmigo, cara de pena, ni te conozco, ¿quién te conoce papá? 8. Posdata, soy Cibrovest. 8. Verda, muchas gracias, créanme que no lo había leído las primeras 200 mil trillones de veces que lo habían dicho, sí, ya sabemos que... 8. Eres Cibrovest. 9. Ahora por favor cállense, cállense, sí, ya sé que... 9. Eres Cibrovest. 10. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué ganas de figurar! César Vialpando pregunta, ¿podrías hacer que CDP sea bueno en un video tuyo? Como dije antes, ya lo hice pero el video se borró, y ahora no puedo animar nada. The Psycho dice, hola señor de Bill Kirby, o Franco, we mejor lo dejo así. En fin, acá van mis preguntas, ¿cuál fue el video en el que te dificultaste en hacer? No vale ese video que trataste de hacer de Vicious Forever. ¿Qué video? En fin, el video con más dificultades diría que fue la parte 4 del episodio 4, tengo problemas con la renderización y se me apaga la PC, si no uso una forma especial para renderizar los videos, y en ese entonces todavía no entendía cómo tenía que hacer, además, una parte del video se corrompió y tuve que hacerla de vuelta. ¿Qué piensas de los Poopers como Urban Killer, Carfall, Illuminatus? Bueno creo que la gran mayoría XD, que son unos capos, ya que son los más conocidos es su deber dejar bien parado al Poop hispano hablante, si no después estamos nosotros los hovers, que no servimos para nada. ¿Quién piensas que ganaría en una batalla entre el sobrepoderado de Teo y Ultimondeus? A ver, Mauro es inmortal si no le revientan la cabeza, Teich es casi inmortal pase lo que pase, así que ni idea, eso debería haberse demostrado en un video. Saludos desde el país más pobre del mundo, Venezuela para ser exactos. Por último tenemos a este pelotudo, ¿qué dice? Vamos a ser cola. No, jejejeje. No sé qué preguntarte.exe traje de colores o el negro, ¿qué preferís? El de colores, nunca más el negro caca, me dio mala suerte como Gastly, debe estar ahí su espíritu. ¿Para cuándo el casamiento con Sil Sil? Algún día, qué sé yo cuándo, eso nunca se pregunta mal educado. ¿Le rompiste la concha a Sil Sil? ¡Basta! ¿Cuántos hijos era todo con Silveon jeje, preferís las oreas o las sonrisas? Nunca me gustaron las oreos, tremendo asco me dan, encima son negras, aguante las sonrisas. ¿Qué nos vas a traer en esta nueva temporada para... ¿Yudú? Ya lo dije un montón de veces, la saga de juegos raros y pups de caca. Te odio. Por fin, se terminó, ahora soy libre, que bueno, tuvo que pasar un año para que los respondiera a todos pero acá estamos, perdón por los que no pude contestar sus preguntas, pero hay que respetar las reglas 34, ahora sí, respuestas 4 va a tener que esperar un largo tiempo, no pienso hacer esto de vuelta, ahora se vienen cosillas zarpadas al canal, esperen lo inesperado y estén tuneados. Chao, nos vemos, cuídense. Chao, nos vemos.